Ay Dios mío, yo creo que arrepentimos a mamá, amigo 4PLUS1 Hola familia virtual, bienvenidos a nuestro canal, somos 4PLUS1, gracias por estar aquí En el mes de octubre, ¿saben lo que significa eso? Halloween Entonces necesitamos unos disfraces ¿Dónde? Lo malo es que es que hay que ir a comprarlo ahora porque no tenemos disfraces en ninguna parte aquí Vamos a la tienda un momentico a comprar los disfraces ¡Sí tenemos! ¡Sí tenemos! ¿Qué? Oh, pero esos disfraces los huevos súper raros Yo quería escoger un disfraz súper cool y por lo que yo huevo, ustedes han comprado ¡Esto es súper raro! ¿Quién va a ser la primera persona que va a mostrar su hija? ¡Ya! 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 ¡Mamá! Mon limonero, las niñas primero Mamá, yo creo que están enseñando mal a nuestros amigos en este siglo XXI Todos somos iguales Hay que ser, todos somos iguales, pero hay que ser caballerosos Tú vas a ser la primera que se va a disfrazar ¿Qué disfraje cogiste tú para este reto? Un dinosaur como vos Donnie de Dino Daniela, vamos a ver si tengo los poderes de convertirte ahora en el dinosaurio que tú elegiste ¿Lista? ¡Epa! Pero, mamá ¿Qué le pasó a ese dinosaurio? Algo pasa ahí ¿Por qué está así todo desinflado? ¿Dinosaurio? ¡Dinosaurio, papá! ¿Pero cómo tú vas a inflar un dinosaurio? Mira, veis, sóplalo ahí, sóplale No, yo no veo que crezca ¿Y ahora cómo no infla el dinosaurio ese? Vamos a ver si logramos conectar este aparatico ¿Y si funciona? ¿Cómo creemos, mamá? Escóndate ahí adentro ¿Lista? Vamos a cerrar esto a ver si se hizo el dinosaurio Escucha más bien lo que te voy a decir ¿Qué tiempo dura esto? No me comas No me comas porque yo no he hecho nada malo Mira, si está inflando Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Cómo tú vas a caminar con eso, Daniela? Daniela, mira, pírate para acá Tú puedes respirar bien ahí adentro Dame el thumb soft y puedes respirar ¿Puedes ver bien? ¡No! ¡Yay! ¡Me loco, Dios mío! Yo lo que veo son la cabeza de Gonzalo y los ojos mirándome que me quieren comer ¡Viva, mamá! ¡Ay! ¡No, Daniela, no! ¡No me toman los amigos, Daniela! ¿Quién es el próximo que se va a poner el disfraz? ¡No! 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 ¡Los papás primero! ¡Limón limonero, los niños primero! ¿Listo? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué gozo está Lorenzo! ¡Oh, papá! ¡Petencia de baile! ¿Papá qué? Si yo bailo mejor que él ¿Lorenzo baila mejor que tú? Yo voy primero ¡Sensual! Un movimiento muy sexy ¡Sexy! Tengo algo que decirte ¿Qué? ¡Oh, papá! ¡Petencia de baile! 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 ¡Mamá! ¿Qué es lo que tú eres? ¡Petencia de baile! ¡No ves nada! ¿Estás bien? ¡Es que yo soy! ¡Qué sé yo! Uno de esos muñecos que uno pone en los dealers y cosas para anunciar algo Amigos ¿Quién de ustedes creen que tiene el disfraz más cómico? Yo creo que yo Con usted el conducto en la vida real y ahora hacer un wrestler Un sumo wrestler Debería ir al primer lugar Pero Yo creo que ustedes comenten quién de ustedes creen que tiene el disfraz más cómico ¡Team mamá! ¡Si creen que es mamá! ¡Team Daniela! ¡Si creen que es Daniela! ¡Team Lorenzo! ¡Team papá! ¡Comenten ahora mismo! Pero bueno, bueno, para el que para esto aquí Tenemos que hacer un fashion show En la pasarela La pequeña dinosaurio ¡Daniela! ¡Chao, chao dinosaurio! ¡Y le sigue! El pequeño gordín ¡Lorenzo! ¡Vámonos! Y entrando a la pasarela No sé qué cosa de picharraco aquel Pero bueno Mamá ¡Da lo mejor de ti! ¡Da lo mejor de ti! ¡No veo, no veo! Mamá no ve nada ¿Estás bien? Tenemos mucha hambre Y hay que comer algo ¿Pero saben qué? Tenemos que salir así para la calle Para buscar la comida ¿Qué? ¡No! 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 ¿Ustedes creen que podamos entrar al carro así? ¡Vamos a ver! ¡Hey! We'll find out, right? Están seguros Que vamos a salir así Al mundo exterior Vestidos de esta forma ¡Sí! ¿No tienen pena? ¡No! ¡No tienen pena! De los cobardes nunca se ha escrito nada Como digo Cuidado dinosaurios Cuidado hay cada escalón Nadie está ahí Tito, ¿tú tienes miedo a la lluvia? ¡Tengo hambre! ¡Vamos! ¿Cómo nos vamos a sentar en el carro nosotros? ¡Vamos a ver esto! Esto yo creo que va a ser un desastre No sé, muy mala idea esta ¡Una de mi piel! ¿De quién fue esta idea? ¡Tuya! Ella tiene las manitas cortas igual que un tirrey, de verdad ¡Ay, ay, ay! ¡Dalina, te ayudo, espérate! Es que no puedo... ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¡Mira, mire! Tito, ¿se está comiendo el Jeepy? ¡Ay, sí! Lorenzo, inténtalo a ver Lorenzo ¡Vamos a ver si este gordito puede entrar! ¡Esto lo hice! ¡Ya me voy a ver si puedo subir, mamá! ¡Papá! Estoy sin una mano, no puedo agarrarme mucho ¡Oh, my God! ¡No, papá! ¡Papá! ¡No, papá! ¡Papá, no puedes manejar! ¡Mira, no puedo ver nada! Amigos, es un big fail sentarnos aquí en el carro con los... Con los costumes estos inflables Mamá, súper incómodo, ¿eh? ¡Y tú, pobrecita! ¡Mira esa cara tuya! Vamos a buscar algo de comida, amigos A ver si nos llenamos la barriga Y ganamos un poquito de energía ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Ella no reaccionó Ella me visero y dijo Esta gente está un poquito loca Mejor ni les digo nada Ni me meto con ellos ¿Por qué? ¿Quién sabe lo que pueda pasar? Yo no puedo comer con esto Yo esto es el que yo no puedo con esto Yo me lo tengo que quitar Mamá, pero la gracia es que... ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Pero por dónde tú vas? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, Dios! ¡Me amo! Yo creo que mamá... ¡Ay! ¡Estás bien! Mamá, ese disfraz tuyo es un big feo Pobrecita mamá Está gracioso, pero está incómodo Incomodísimo Mira mamá y mamá, pobrecita Ella está como que bueno Yo no sé qué locura se ha formado aquí hoy Pero lo estoy disfrutando de ver Bueno, todo el mundo se ha quitado el disfraz Porque vamos a comer Pero... ¿Quién se va? ¿Quién me quita el mío a mí? Me gusta porque todo... ¡Así de gordito! Mira... ¿Cómo me puedo agarrar las cosas así? ¡Ay! Yo creo que no puede Papá trata de agacharte ¡Ay! Mira, Danielita te lo recogió ¡Gracias, amiguita! Vamos a ver si puedo hacer cumplea para bajarte peso ¡Mira qué! ¡Ay! ¡Fue Maggie! Lorenzo ya está comiendo Tiene mucha hambre, papá No puede esperar Daniela también ¡Ay! 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 ¡Fue Maggie! Lorenzo ya está comiendo ¡Ay! 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 ¡Pobrecito papá! Así... ¡No papá! Los cubiertos ¡Eso es por gusto! Amigos, si disfrutan de nuestro contenido Recuerden de suscribirse a nuestro canal Fos Plus One Para ver más videos divertidos como este ¡Ya corazón lleno, barriga contenta! ¡Barriga llena, corazón contento! Bueno, no sé qué es lo que dice el muñeco ese amigo Ustedes corrijan a mamá si se está equivocando Ya estamos ready Para continuar este reto Entonces, como tenemos la barriga llena Lo primero que deberemos hacer es qué? ¡Tres ejercicios! Hacer ejercicios Que bajarte peso amigo Un juego de fútbol Aquí los equipos ¿Quiénes deberían ser? Dinosaurio Y mamá Lorenzo, tú y yo somos un equipo Porque somos iguales El primero En anotar Tres goles Será el ganador de este juego de Fútbol con disfraces Tres goles Cuidado con la luz arriba Lorenzo, no dejes que matan gol ¡No dejes que matan gol, Lorenzo! Lorenzo, pase ¡Vamos! ¡GOOOOOOL! ¡Dónde está la pelota que no la veo! ¡GOOOOOOL! 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 Maggi, ¿de qué equipo tú vas a jugar? Porque estás en el medio y no estás haciendo nada Permiso, quiero agotar un gol ¡GOOOOL! Lorenzo, no dejes que no... ¡Daniela, no dejes que...! ¡GOOOOOOL! ¡GOOOOOOL! Tú eres tremenda portera, Maggi La mejor del mundo Sí, ella es mío, yo es la mejor del mundo Quiso que Lorenzo y yo deberíamos hacer Una lucha libre De los sumos racers ¡1, 2, 3, GO! 1, 2, 1, 2, 2, 1, Go! ¡Gffff, PERO! ¡GINDO! ¡GINDO, SER QUIOTA! ¡GINDO! ¡Vamos papá! ¡No tú puedes! ¡Me ayuda! ¡Papá la puta para arriba! ¡Yay! ¡Papá se levantó! Yo quiero ver si tú puedes hacer una plancha con ese disfraz de sumo wrestler ¡Qué difícil! ¿Podrás hacerla? ¡Papá no! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Una! 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 ¡Papá no puede subir! ¡No puede subirse! ¡Vamos! ¡Pienso que deberíamos sentado a ver una película! ¡¿Quién quiere pascord?! ¡Yo! ¿Qué estás haciendo? ¡Papá pascord! Yo creo que de todos los disfraces mamá el tuyo fue más malito ¡Pobrecita! No puedes ni ver bien! ¡Mira! ¡No veo nada! ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Ay mamá! ¡Qué cómico ese voto! ¡Ayúdame aquí con los números! ¡Oh! ¡Papá! ¡Oh my God! ¡Cuidado! ¡Ay mi mamá! ¡No está bueno! ¡Cuidado mamá! ¡Cuidado mamá! ¡Ay Dios! ¡Qué cara que tú puedes! ¡Ay ay ay! ¡Maggie quiere popcorn también! ¡Ay ay ay! ¡Lo logré! ¡Qué rico! Papá estos tres son para nosotros y este es para ti ¿Pero por qué me das ese feo a mí? Porque nomás tengo tres cositas y el papá se sacrifica Ah bueno entonces yo voy a escoger la película que yo quiera ¡Una de miedo para asustarlos a todos! ¿Cómo Daniela se come la rocita? Mira Viste que siempre se resuelve ¿Qué uno es? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Carto! ¡Papá! No veo nada ¿Nos quedamos dormidos? ¡Es por la mañana! ¡Sí! ¡No salía allá! ¡Mamá! ¿Qué hizo? ¡Ayúdenme! ¡No puedo ni moverme! ¡Ay me duele todo el cuerpo! Bueno amigos, que locura ha sido esto pasar toda la noche disfrazado, creo que ha sido una mala idea. Deberíamos tener, para calentar, un Dance Battle Freestyle. ¿Quién está ahí? Mamita que tengo mucha hambre. ¿Qué? Antes de ir al mercado deberíamos bajar y jugar en ese parque todos juntos disfrazados. ¿Están listos? Sí. Tienes que pasar mamita, ¿ok? A la una, a las dos. ¡Danila apúrate! ¡Danila gana! ¡Danila! ¡Danila corre! ¡Corre Danila! ¡Lorenzo primero! ¡Ay dinosaurio! ¡Mamá, qué lenta tú eres mamá! Amigos, vamos a ver cómo nos va montando esas atracciones allá atrás disfrazadas así de gotito. Miren cómo me queda la peluca. ¿Qué ustedes creen? Comenten ahora mismo Team Papá si les gustó el disfraz de papá. Mamá, ¿qué estás haciendo? Ay Dios mío, creo que mamá se ha vuelto loca con este disfraz. ¡Dinosaurio, da vuelta! ¡Ay Dios mío! ¡Tienes que te ha vuelto! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Y Dios mío! ¡Logré a hacerlo! ¡Ay Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos que tú puedes papá! ¡Que vamos por aquí! ¡Se va a tirar por la canal! ¡Dinosaurio, yo creo que no puedes tirarte por ahí! Yo he perdido la peluca. ¡Y peluca de luchador libre! ¡No puedo! ¡Vamos, gotito! ¿Puedes? ¡Ay Dios! ¡Ay! ¡Se pudo! ¡Se te cayó el pelo! ¡Ay! ¡El aire se lo lleva! ¡Pueden suscribirse amigos a nuestro canal si les gusta nuestro contenido! ¡Ay Dios mío! ¡Yeeeh! ¡No seas cruel! ¡Vamos! ¡No seas cruel! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues estaba jugando a cupo! Quiero ver si puedes anotar un gol conmigo parado en la portería. Ahora que estoy más gordito. ¡Uh! ¡Eso está difícil! ¿Aceptas el reto? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Y mi gorro dónde está? ¿Qué gorro? ¿Mi gorro de sumo wrestler? ¡Tu pelo! ¡Mi pelo! ¡Oh no! ¡Se quedó ahí en la canal! ¡Ja ja ja! ¡Ya! ¡Se caía! ¡Ja ja ja ja! ¡Keda cómic que estás ahí! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! Ya no quiero jugar más. Deberíamos ir al mercado que tenemos que abrochar para comprar cosas. y que tú cumplas el reto que te vas a parar frente a la persona en frente. tienes que pretender que eres un muñeco desinflable de verdad la gente no puede darse cuenta que es un disfraz con una persona disfrazada. Amigo mamá si es valiente ella no le teme aquí el hombre está mirando mira que el hombre está mirando que es lo que está haciendo mamá. Mira 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 que el hombre está mirando que es lo que está haciendo mamá. Mira a ver la gente la gente mirándolo, mira, mira, mira Pobrecita mamá amigo que ustedes creen la dejamos que regresa el carro o no? Mamá regresa pero cuidado no te atropelle un carro mamá Ay mi madre, mamá lo lograste. Queremos entrar al mercado disfrazado. No 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 los veo amigos para que ustedes me ven a mí. Si este vídeo llega a 25 mil likes a 25 mil me gusta vamos a entrar a lugares públicos disfrazados. ¿Estás seguro mamá? ¿Qué les parece esa idea? ¿Quieren hacerlo? No. Mamá ya te ganaste el primer fanático. Mira aquellos niños te están mirando Mamá mira mira mira. Mamá es que tú eres de Popla Juana. Mamá Popla Juana a lo mejor te conoce. Ay dios mío yo creo que le perdimos a mamá amigo. Ella no tiene pena ninguna. Amigo mamá es una campeona yo no pensé que ella iba a hacer esto y ella sin pena ninguna mamá lo lograste. Me gustó esto tú sabes. ¿Te gustó la atención? No puedo creer que se disfrazó y salió en público pero ustedes la escucharon 25 mil likes necesita este vídeo para todo hacerlos salir en público disfrazado. Yo creo que el vídeo coja 25 mil likes pero tampoco quiero hacer este reto. Ay mi madre que locura. Nos vemos en el próximo 4 plus 1. out ¡Gracias!